Os actualizamos sobre violeta porque, bueno, estamos un poco preocupados. Ha empezado hace un par de días a orinar con lo que parece sangre, algunas veces. Otras veces orina menos, otras veces orina más, transparente, rojiza... Bueno, en un animal, digamos, sano, eso sería lo más seguro una infección de orina. Igualmente le hemos sacado sangre esta mañana, hemos cogido nuestra orina y la hemos enviado al laboratorio. Lo que pasa es que con estas fechas seguramente tardará un poco. Pero, claro, en su caso, que tiene una enfermedad vírica muy grave. O sea, quiero decir que las cabras se mueren de eso. Aquí hemos tenido cabras que se han muerto de eso. Y ella está bien porque estamos súper pendientes de ella desde que nació. Pero, entonces, con una asistencia constante, con un montón de pruebas constantes, gracias a eso, pues, violeta está sobreviviendo y, bueno, está aquí ahora conmigo en brazos, ¿no? Pero, pero es cierto que, bueno, que es una enfermedad que no solo es que afecte a... O sea, puede afectar a muchas cosas, no solo a la movilidad. Esa que se llama... Bueno, es que cae, caprina, encefalitis, artrosis, artritis y encefalitis, que caprina, o no me acuerdo si va al revés. Que cae en inglés. Y, bueno, no es solo que afecta a su movilidad, a sus articulaciones, sino también al cerebro, que allá es lo que la afectó... Está todo bien. Está todo bien. Sino también a sus órganos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que estar muy pendientes y vamos a ver, vamos a ver lo que sale. Ella está tomando bien los biberones, está comiendo. Sí que es verdad que está un poco peor de las de movilidad. Desde ayer ya empezamos a notar y por la noche ya se notaba más. Y esta mañana le estaba costando mucho estar con la férula, está bien. Pero sí que es verdad que ha tenido un pequeño bajón y coincide también con que esta mañana ya ha orinado la primera. O sea, ha sido muy grande y muy roja. Ya nos hemos... me ha asustado un poco, la verdad. Y nada, bueno, ya todo está en el laboratorio. Ella ahora está bien. O sea, violeta es así. O sea, que así no va a estar, pero es maravillosa, sí, como es. Y bueno, vamos a ver, esperamos que no tenga, porque normalmente cuando empieza a estar peor hay una recaída general. Empieza a comer menos, deshidratarse y todo. Ahora vamos a estar más pendientes todavía, si es que se puede estar más pendiente. Y a ver cómo va evolucionando. Si no, vamos contando. No vamos a hacer nada hasta que no tengamos los resultados, a no ser que veamos un empeoramiento muy de esto. Porque, bueno, al final es muy pequeña, tiene una enfermedad vírica y no podemos estar con antibióticos. Porque al final, cuando realmente los necesitemos, podemos hacer un problema. Con lo cual, cuando llegue el cultivo y lleguen los resultados, y tengamos más información, intentaremos solucionarlo. Y mientras tanto, pues, a beber mucho, a comer mucho. Ha sido muy amada. Ponte buena, ¿eh? No, no, no es un susto. Y nada, y eso, y os iremos contando. Y nada, pues, mandarle un montón de energía. Y en realidad es como una pequeña criatura adorable de cristal. Que vamos a tener que estar cuidando mucho. No solo que decirlo, porque decirlo es muy fácil. Pero es que lo vivimos a diario. Tan pronto está aquí, como de repente está aquí, ¿sabes? Y es impredecible. Entonces, bueno, pues nada, mandarle muchos ánimos, mucha fuerza y mucha energía, porque la van a necesitar.